Vamos a darle banda, vamos a darle a el Carlitos Duty Tiene un modo que si me gusta wey Que es el de Terminal 24-7, me gusta el mapa de Terminal Entonces vamos a ver que pedo que hay de nuevo, ojo Ojo con los gráficos banda Que gráficos Vaya tío, que gráficos, gráficos de Switch A ver wey, vamos a dar A la mierda wey Tiene un chingo que no A la verga wey, que arma traes cabrón Que te pases de riata wey, que pinche arma traes También wey Yo también Cambiando cargadores Yo creo que sacan los chinges de escopeta Soy cabrón No mando mijo Cambiando cargador Ay que pedijo traigo el cuchillo Viene aturdidora No mames que pechito No había recargado No había recargado wey No había recargado wey No había recargado wey No mames, que puercote Campeando, güey Ve, güey, no mames Que hijo de puta, güey, sigue ahí Cargando Enemigo abatido Cambiando cargador De pinche mierda Enemigo No mames, el cabrón de la puta Escopete otra vez, güey Cabrón No te cubro Helicóptero arnillado hostil a la vista Ay, qué petejo, güey, no era team Estoyально ¡Chéageagea! ¡Chéageagea! Cambiando cargador El enemigo está ganando terreno Que retrocedan ¡Chéagea! Cambiando cargador Viene tu helicóptero de vigilancia ¡Ahhh! ¡Ay, cabrón! ¡Qué tío! ¡Qué tío! Bueno, vamos. Si me gusta, ya empezará. A... A levelear una escopeta, wey. Pero no se puede. No mames, el drone. Si me gustaría un... Una escopeta empezar a levelear, wey. No mames, no sé cuál. Me dieron. UAB hostil en el área. Cambiando cargadores. Estoy contigo. UAB enemigo arriba. Enemigo. Cuiki, cuiki, cuiki. UAB de respuesta, enemigo arriba. Enemigo se va a ventaja. El tiempo corre. ¡Fuego al mismo, idiosas! ¡Trasa a la surtidora! ¡Estoy detallando! No mames, cabrón. Hay una escopeta. ¡Estoy bajo fuego! No mames, cabrón. Que trae hasta el... Pinche aliento de dragón. Y no sé qué tanto. ¡A la mierda! Esa escopeta está muy chingona ahora. Funda beleada. y con esa escopeta está muy fecha. Ibi. Que trae hasta el... ¡Estoy recargando! Me recupero. ¡Los pesantes! Tengo con granada. Un pesante. Mando de fuego. ¡Fuego! ¡Alto! ¡Granada! ¡Fuego! ¡Sifre! Hijo de puta Me alcanzó ese cabroncete Se la llevaron Dime que si ¿Cabon? 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 ¿Tiene una idea levelear una escopeta? Ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Cabon? 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 ¡Cabon? ¡Pero bueno! Y pedo A veces se gana, a veces se pierda Vámonos